hola hola chicos hoy estamos acá en el parque en el parque y miren chicos ahora vamos a ver todos estos espero que podamos hacer un video ay no veo nada no sé si los estoy apuntando no veo creo que no pero el barrilete bueno hay barrilete chicos y quiero ver si puedo hacer mi propio barrilete nos vamos a mostrarlo acá acá se ve desde acá se ve todo parís ahí está el barrio de la defense muy moderno ahí tenemos la torre eiffel y ahí tenemos esperen que lo ubico el sacre que un mart y se ve todo parís desde acá vamos a ver qué hay son las navettes que te llevan cualquier cosa vamos a ver qué hay oye ya hay puestos mori y cosas yo quiero hacer mi propio barrilete hay gente volando su barrilete vamos a venir por acá mori a ver que hay, acá hay escaleras allá hay puestos quiero hacer un barrilete no sé dónde es este barrilete mirá las vaquitas allá hay más cosas hay caballo, pato pato, que lindos mirá los barriletes de pescaditos mirá los barriletes de pescaditos perritos hay perro, las llamas espero que mostramos las llamas perritos chanchos chanchos qué linda venimos ahí se ve otra vez la torre Ispen vemos París para el otro lado se veía el Sena no sé si ahí se los mostré ahí está no sé si se ve llega a ver bien ahí mucho zoom tengo que hacer todo París se ve acá chicos divino mirá los patos qué buenos que están y ahora vamos a ver acá hay toda gente con sus barriletes mirá ese barrilete el de la señora no lo puede hacer volar pero mirá qué lindo es un dragón o sea hay gente que te los presta a ver mirá ahí está te presta un barrilete acá hay un Circus pero no hay nada no sé dónde te prestan barriletes Mori te prestan barriletes vamos a ver qué hay acá a ver y si no vamos a tener que ver los puestos de abajo acá hay un Circus viste que tiene un generador eléctrico a ver Mori no hay mucho viento eso es lo que pasa pero ya hay gente que remontó barriletes que lo logró mirá allá está el molino ese molino se ve desde casa bien lejito mirá acá estamos cerquitos mirá ahí va ahí va el barrilete esa todos los nenes con sus barriletes qué lindo todo en familia bien por todos los que están interesados por el trampolín no necesito no nos acompañen por un grupo de 6 niños 6 personas bueno estaréis aquí y vuestros pueden participar al trampolín no quiero hacer mi barrilete no por acá no veo nada para hacer tu barrilete hay un trampolín dicen que se puede ir al trampolín allá al fondo ¿qué decía el trampolín? ¿qué decía el trampolín? después que se han realizado en los alérgoles 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 casi muero mamá mira en el camino chicos miren ¿qué? estamos trabajando miren ¿qué? casi muy bien ay se me pegó todo nos regaló un chicle nos regaló un chicle de la señora con la que vinimos porque nos re perdimos el gps nos mandaba para un lado al señor también y por ahí no era y el señor nos estaba cerrado y el señor nos dijo no vengan con nosotros que los llevamos por suerte porque si no no hubiéramos llegado jamás en la vida ay me parece que no te filmes no vi nada se escucha música estamos bajando no puedo filmar y bajar chicos tengo problemas motrices de coordinación no voy a caer yo filmo yo filmo no 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 deja deja te amo sos filmo no pasa nada así que bueno miran estas florcitas que hay acá hay como unas cosas así rojas digo blancas y negras mirad hola perrito uy vengan con choclos me parece me parece me parece me parece mira acá uy mira esa va a cantar sí qué linda lo haces hay una chica con la bicicleta ¿Hacés jugo? ¿Cómo haces jugo acá? Hacés tu jugo, mirá Vamos a ver qué hay allá Bueno Acá venden los barriletes Allá Hay que comprar No, dale, comprame uno, por favor ¿Qué te voy a comprar un barrilete? Pará, me parece que ahí están haciendo un barrilete ¿Qué estás filmando? La nada ¡Mamá! Me parece que ahí están haciendo un barrilete Están haciendo un barrilete Ahora, pregúntale Pregunta Buenos días Ahora miramos Bueno, vos anda filmando Pregúntale A ver si podemos hacer el surf volante El barrilete Acá te venden todos los barriletes Todos los barriletes que quieras Miren estos, qué lindo 10 euros Para hacer escalada Ahí acá Acá venden café Licores Vamos a mostrar acá Acá está para hacer escalada Programa Acá Fabián Acá 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 es Ponete ahí Te van a notar, fíjate Ah, tres a cinco años No, morí Acá, a ver Averigua Acá, morí Me parece tres a cinco, dice acá Acá Pregúntale a la señora acá Bonjour Cúlperán 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 Vasí, vite C'est quoi ton cúlpon Très long Mora Mora Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Ahí está, bueno Mori se va a hacer un barrilete Ahí está Mo, voy a mirar y ahí vengo Merci Uy, allá están haciendo burbujas Mientras mora es el barrilete Está distribuido por años para que hagan su taller De barriletes Acá tenemos burbujas Gigantes Acá hay más talleres Para los nenes Hacer tu compost Acá hay más talleres Acá está el compost Ah, y acá están haciendo de estos Qué lindo Bueno, le voy a mandar a la mora que venga acá También hacer uno de estos Acá hay para comprar, para comer Mesa Para comer Y qué más Les muestro y ya termina Porque nos vamos a A mirar las cosas Para ver el taller y todo Juegos En madera Aquí está el tejo Para el bocal Tejo Este Y acá ha batido tu propio jugo Hay que batir tu jugo Con tu fuerza Está muy bueno Ahora vamos a hacer jugo con mora seguro Bueno chicos Los dejamos Después les mostramos Cuando mora Tenga hecho su barrilete Y bueno A disfrutar de la fiesta Chau chau